Viernes por la tarde, sé como las 4, esperando que sea las 5, bailes del trabajo, pensaban que esta noche, ¿qué hago? Llamo a los muchachos a ver si quieren hacer algo, dando un par de tragos, cazar un par de rabos, gozar toda la noche y no pensar que no temprano, pobrezo hay chavos, vamos a desfalcarlo, ¿qué ustedes creen? Vamos a intentarlo, llegamos a la disco y comenzó el inicio, buscando mujeres como si fuera un vicio, hay mucho potencial en este sitio, un par de bebidas encima, me siento que estoy vico, me la acerco a una gata que está bien dura, parece que la cría no comiendo verduras, un cuerpo increíble, pero cuando se viró, por poco se le quedó. Kaila de esta dura, no es toda una criatura, pero... Kaila de esto, pues como te cuento, fue como un cuento de hadas, lo que vi fueron ángeles con alas, una pista llena de preciosas caras, me enfoco en una cana con piernas largas, que lo que tiene por nadie es una carca, se ve en la cama, se encarga, no es amarga, hay que darle plano entero, no solo una changa, pero porque estará sola, que se joda, ni quiero saber, mi nombre es tuyo, tengo a este idioma, me encanta tu aroma, como a ver si tienes el secreto de victoria, que esta noche vas a hacerle una buena memoria. Kaila de esto, pues como a ver si tienes el secreto de victoria, que esta noche vas a hacerle una buena memoria. Kaila de esto, pues como a ver si tienes el secreto de victoria, que esta noche vas a hacerle una buena memoria. Kaila de esto, pues como a ver si tienes el secreto de victoria, que esta noche vas a hacerle una buena memoria.